Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. Andrea Janeiro perdona a María José Campanario y regresa a casa con sus hermanos y Jesulín de Ubrique. Hace solo unos días, España se mantuvo en vilo por la salud de Jesulín de Ubrique, el famoso torero, tras sufrir un microinfarto que lo llevó de urgencia al hospital. La rápida intervención médica permitió que, tras varias horas bajo observación, los doctores le dieran el alta. Sin embargo, la preocupación no desapareció del todo, ya que fue su esposa, María José Campanario, quien finalmente ofreció algunas declaraciones una semana después. En una entrevista con la razón, visiblemente afectada, comentó, Jesús está bien, lo tienen bajo observación. No puedo decir mucho más. Agradezco tu llamada y repito que está mejorando, todo está bien, gracias a Dios. Estamos intentando que descanse. Sus palabras reflejaban la tensión y el miedo que ambos habían vivido durante esos difíciles días. El incidente ocurrió mientras Jesulín y María José disfrutaban de unas vacaciones, cuando el torero comenzó a sentirse mal de manera repentina. Las primeras pruebas médicas confirmaron que había sufrido un microinfarto. Aunque el diagnóstico era alarmante, la rápida intervención permitió que la situación no se agravara, y Jesulín pudo regresar a casa tras unas horas en el hospital. Este nuevo susto no es el primero en la vida del torero, quien hace años ya tuvo que retirarse temporalmente de los ruedos debido a una arritmia. En aquella ocasión, describió cómo sintió una extraña rigidez en el cuello que le dificultaba respirar, aunque logró llegar a la enfermería por sus propios medios. Estos episodios de salud han llevado a Jesulín a reflexionar sobre lo impredecible de la vida y cómo todo puede cambiar en un instante. En este nuevo capítulo de su vida, Jesulín se encuentra en una etapa más reflexiva, enfocándose en su familia, especialmente con la llegada de su cuarto hijo, el tercero junto a María José. Además, ha expresado su deseo de reunirse con su hija Andrea Janeiro, quien se encuentra en Estados Unidos, y a quien invitó a pasar más tiempo con ellos. De hecho, Andrea, preocupada por la salud de su padre, se habría puesto en contacto con él tras enterarse de lo sucedido, mostrando así un acercamiento entre padre e hija. Esta reconciliación refleja el deseo de la familia de dejar atrás viejas rencillas y disfrutar del presente. Incluso Belén Esteban, madre de Andrea y quien mantuvo una tensa relación con Jesulín durante años, expresó su preocupación, yo lo que quiero es que esté bien él, María José, y el cuidador. Les deseo que les vaya bien. Habré tenido muchos líos, pero yo no le deseo el mal a nadie. Solo espero que esté mucho mejor y que María José también ha pasado un trago, concluyó, mostrando que las antiguas disputas han quedado atrás en favor de la paz familiar.